Estos son los candidatos a ser abanderados en los Juegos Olímpicos. Son siete de nuestros más destacados deportistas, medallistas, olímpicos y mundiales los que tendrán la oportunidad de portar el tricolor nacional el próximo 5 de agosto, día de la inauguración de los Olímpicos de Río 2016. Si bien es cierto que solo uno de ellos tendrá este honor, todos los demás integrantes de la delegación colombiana lucharán por dejar el nombre del país en lo más alto del podio. Así lo piensa Ingrid Valencia, la primera mujer boxeadora que representará al país en unos olímpicos, quien durante la presentación de los atletas candidatos a ser los abanderados de Colombia, también estuvo muy atenta a los incentivos que recibirá cada uno de los medallistas en las justas deportivas más importantes del mundo, y que Coldeportes estableció en 165 millones de pesos para la medalla de oro, 96 millones para la plata y 68 millones de pesos para quien gane medalla de bronce. El apoyo que he sentido, vuelvo y lo digo, de Coldeportes Nacional y Comité Olímpico, de los periodistas, la prensa siempre está pendiente de mí, de todos nosotros los deportistas colombianos y les agradezco mucho y espero y espero que hasta que lleguemos a Juegos Olímpicos al terminarse estemos en la final y sigan ahí apoyándonos como siempre lo han hecho. La deportista caucana que ya ha obtenido medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y bronce en los Panamericanos de Toronto 2015, consiguió su cupo a Río 2016 en el Preolímpico de Boxeo en Argentina y ahora piensa en su última etapa de preparación rumbo a su gran sueño, el de una medalla olímpica. Primeramente tengo una concentración en Cuba, de ahí saldría Kazajastán a mi mundial, que se realiza en Kazajastán, espero y espero que pueda llegar a hacer una buena presentación en este mundial, después vendría preparación, no sé realmente en qué parte va a ser, para lo último que falta hasta agosto. La última etapa del camino a Río 2016 ya está trazada y la delegación colombiana ya trabaja por sus sueños, tan solo falta por definir algunos cupos y por supuesto el abanderado nacional.